Bueno, comienza hoy la convención demócrata para ya nominar de manera oficial a Kamala Harris y a Tim Walz, como los candidatos de los demócratas para las próximas elecciones, que tendrán lugar el 5 de noviembre y que van a enfrentar al candidato republicano Donald Trump y J.D. Vance, que es el candidato a vicepresidente de los Estados Unidos por los republicanos. Decía, cuatro días va a durar esta convención, el inicio es hoy, es en Chicago, ahí estamos viendo el lugar. Harris se prepara, como les comentaba, para aceptar la nominación de su partido. Cuatro días de convenciones, ahí va a estar la crema innata del partido demócrata. También se esperan manifestaciones en el exterior, ¿por qué? Y por la postura de los Estados Unidos frente al conflicto que tiene lugar en Gaza. Y también, por otra parte, más allá de todo esto, los demócratas mantienen en alto sus esperanzas para las próximas elecciones. En el primer día, ¿quién va a estar presente? Y el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que va a decir adiós, si no se confunde, y estará rodeado de sus allegados más importantes. Biden dejó su candidatura, recordamos, en el mes de julio, julio pasado, debido a las fuertes presiones dentro de su partido, debido al conocido estado de salud, que todo el mundo sabe que no lo tiene de ahora, sino desde que tomó la presidencia. Recordamos que hasta Donald Trump le tuvo piedad en ese encontronazo, que sirvió de prueba a los demócratas, porque generalmente los debates van a comenzar de manera oficial, lo deberían comenzar, como es costumbre, a partir de la proclamación de todos los candidatos de los dos partidos. Hay otros partidos que se presentan generalmente de manera independiente, pero los medios de comunicación y el sistema estadounidense está hecho para que solamente estén en carrera dos partidos, demócrata y republicano. Barack Obama, también su esposa Michelle, que tardaron en darle el visto bueno o el aval a la señora Kamala Harris, estarán en el segundo día, según se ha informado, en este segundo día de la Convención Demócrata, que recordamos, comienza hoy, va a durar cuatro días. También van a estar presentes Bill y Hillary Clinton. No sabemos qué día, pero de seguro, obviamente, en estos cuatro días estarán. En el tercer día sí va a hacerse presente Tim Walsh, que es el compañero de fórmula de Kamala Harris. Y, como no podía ser de otra manera, también los distintos youtubers, como se le llama, que manejan las redes sociales y que también van a estar presentes, porque se los considera importantes. ¿Para qué? Para captar el voto joven. Así se presenta todo esto. Se da por descontado que Kamala Harris y Walls sean proclamados, pero tiene que ser ya de manera oficial para que el encontronazo con Donald Trump también sea de manera oficial. ¡Gracias! ¡Gracias!